Son así las noticias Al menos 154 personas han sido canceladas por el Ministerio de Interior y Policía en los últimos 10 meses, de acuerdo a informaciones suministradas por el Departamento de Comunicaciones de la entidad estatal. Durante el fin de semana, Interior y Policía manifestó que a partir de este lunes inició el pago de más de 17 millones de pesos en prestaciones laborales a ex empleados despinculados de esa institución. Lo primero que voy al caso de que el Alfa dice que a él lo atirotearon porque él no quiso grabar conmigo. Falso. El exponente urbano, el mayor clásico, se desligó este lunes del conflicto generado con el artista urbano conocido como el Alfa, al afirmar que se declara ajeno a lo que está sucediendo. Y por último, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, anunció hoy que el país llegó a 4 millones de personas vacunadas con ambas dosis de la vacuna contra el COVID-19. Somos 4 millones de personas completamente vacunados. Nos toca a todos crear el cambio y trabajar juntos para salir de la pandemia. ¡Vacunate! Ya es el momento, escribió Peña en su cuenta de Twitter. Amplía estas y otras noticias en sonasirrd.com Una ventana abierta al mundo de la información.